¡Hola gente linda! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les mostraré una entrega nueva del Paredón. El día de hoy Renault Logan 2020 16 válvulas versus Citroën C-Eliste. Sí señores, duelo de carros franceses. Uno totalmente europeo, el otro si es como enrasado, ya ustedes saben cuál es cuál. Entonces vamos a mirar cuál es la mejor opción. Entonces empecemos. Recordemos que el ganador de este Paredón se enfrentará al Fiat Kronos 1.3 El Renault Logan 2020 16 válvulas que nuevo en el mercado colombiano se consigue desde los 42 millones 300 mil pesos en su versión Live Más, que es la más económica. Trae un motor de 1.600 centímetros cúbicos mejorado con respecto a su versión anterior de 4 cilindros y 16 válvulas. Con esto ya genera 111 caballos de fuerza y un excelente torque. 15.9 kilogramos de torque que los genera las 4.250 revoluciones por minuto. Pesa 1080 kilogramos. En su versión Live Más, leímos el beneficio al Logan de coger su versión más liviana, ya que en las otras versiones pesa más de 1.100 kilogramos. En lo que se refiere a la caja viene manual de 5 velocidades muy bien relacionada, o CVT, enfocada en el ahorro de combustible, que te hará perder respuesta en aceleración, pero eso ya va en lo que tú quieras como conductor y como persona. 16. Confort o eficiencia. Refiriéndonos a la suspensión viene independiente adelante y eje semirrígido atrás con barra antirrolido. Eso es muy bueno, es un auto estable, aunque el centro de gravedad tan alto por querer hacer una especie de stepway con baúl, con cajuela pues atrás con colita, le perjudica el rendimiento en las curvas por su centro de gravedad tan alto. Hablando un poco de los frenos viene con frenos ABS, EBD, de disco adelante y tambor atrás. Lo justo para su segmento. Lo que se refiere a seguridad viene con cuatro airbags, dos anclajes isofix, control de tracción y control de estabilidad. En este aspecto es muy bueno este auto. Finalmente viene con ring de 15 pulgadas en su versión Live Más y Zen y de 16 pulgadas en su versión Intense. El Citroën CLIC, que nuevo en el mercado colombiano se consigue un precio desde los 45 millones 900 mil pesos, viene con un motor de 1.600 centímetros cúbicos, cuatro cilindros y 16 válvulas. Con esto genera eficientemente 115 caballos de fuerza y un gran torque, 15.3 kilogramos de torque que lo genera las 4 mil revoluciones por minuto. Sin embargo, es demasiado pesado, pesado. Le meten muchas cosas y termina siendo muy pesado. 1.165 kilogramos. Pesadísimo, aunque su motor sea bueno, es muy 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 pesado. Viene con una caja manual de 5 velocidades o una secuencial de 6 velocidades. En cuanto a suspensión viene adelante independiente con barra estabilizadora y atrás semi independiente también con barra estabilizadora. Pero no solo nos quedamos ahí, este carro se trae un plus, un sistema de confort inteligente para que las imperfecciones del camino no se sientan. O sea, no es digamos tan vasto como el Logan, que si es un carro alto pensado en las imperfecciones, pero en las curvas se acuesta mucho por su altura, sino que esta vez este carro, aunque es bajito, en las imperfecciones se comporta muy bien, tiene un sistema inteligente para que las imperfecciones no se sientan. Obviamente esto sí en tecnología es otro nivel de suspensión, pues respecto a los carros que hemos visto hasta ahora en el pareón. Hablando de los frenos, viene frenos ABS, EBD, BA, de disco ventilado adelante y tambor atrás. Muy bueno también para su segmento. En lo que se refiere a seguridad viene dos airbags, barras laterales antiimpacto, anclaje Isofix, regulador de velocidad y control crucero. Con esto saca buenas tres estrellas en el Latin NCAP. Sin embargo, en su versión top trae lo mismo en seguridad, pero ya con cuatro airbags. Esa versión vale 55 millones. Finalmente este auto viene con ring de 15 pulgadas en su versión Phil y 16 pulgadas en su versión China. Ahora sí llegó la hora de enfrentar estos dos franceses en el pareón. Bueno, hagan sus apuestas. ¿Cuál creen ustedes que va a ganar? En cuanto a confiabilidad, bueno, el Renault Logan es un auto japonés, sí señores, porque es caja y motor Nissan, ya no es rumano, francés, diseño y diseño y chasis y obviamente ensamblado en Colombia. Mientras que el Citroën es un auto totalmente europeo. Hecho en Francia, ensamblado en España. Sin embargo, no vayan a creer que es un auto top en equipamiento porque lo hicieron pensado en un bajo costo. Sin embargo, obviamente, pues el ensamblaje europeo, pues obviamente está a un nivel arriba. Por lo tanto, punto para el Citroën. Cero para el Renault Logan, uno para el Citroën. En cuanto a economía en combustible, bueno, los dos autos tienen la misma capacidad de motor. Sin embargo, obviamente al Citroën le pesa mucho la conciencia. Por lo tanto, el Renault Logan se hace de 42 a 44 kilómetros por galón dependiendo versión. Recuerden que hay unas más pesadas que otras. Mientras que el pobre Citroën, bueno, se hace 41 kilómetros por galón. Es más pesado, un poco menos en rendimiento de combustible. Por lo tanto, punto para el Renault Logan. Uno para el Logan, uno para el Citroën. Ahora hablemos de las recuperaciones. Sobrepasando otro auto o saliendo de las curvas. Bueno, el Renault Logan tiene una relación peso-torque de 68.05 kilos por cada kilogramos de torque. Mientras que el Citroën es un poco más pesado, 76.14. ¿Esto qué quiere decir? Que en las recuperaciones, sobrepasando otro auto, el Renault Logan va a ser más rápido. Sin embargo, recordemos que la suspensión del Logan, aunque viene con barra estabilizadora, es muy alta. Por lo tanto, en las curvas, pues se va a comportar bien. Pero el Citroën sí va a ser muy, muy, muy excelente en las curvas. Por lo tanto, saliendo de las curvas, el Citroën podría llegar a ser mejor gracias a su excelente suspensión. Mientras que sobrepasando otro auto, el Logan es mejor. Por lo tanto, un empate, seguirían empatados 1 a 1. Ahora, en una aceleración plana, sin obstáculos, podría ser un 0 a 100 o un cuarto de milla. Bueno, el Renault Logan carga 9.74 kilos por cada caballo de fuerza. Mientras que el Citroën carga 10.13. Es más pesado, esta vez si pierde el punto. Por lo tanto, punto para el Renault Logan. Dos para el Logan, uno para el Citroën. Hablando del maletero, son demasiado, demasiado reñidos. 510 litros para el Logan a 506 litros para el Citroën. Realmente es una diferencia muy pequeña, por lo tanto, como hay menos de 5 litros de capacidad de diferencia, vamos a darles un empate. Sigue ganando el Logan 2 a 1. Hablando de los precios de mantenimiento, bueno, el Renault Logan es un auto nacional, se le consiguen repuestos en todas partes. Es un auto muy comercial, por lo tanto, es fácil, muy fácil y a bajo precio conseguirle los repuestos. Mientras que el Citroën, primero que todo, bueno, es un auto que viene de Europa totalmente. Segundo, lo trae Derco, que Derco es asesino con los precios, igual que con Suzuki. Por lo tanto, obviamente, punto para el Renault Logan. Tres para el Logan, uno para el Citroën. Y en el último punto, la reventa. El Renault Logan es el serán más vendido en Colombia y uno de los tres más vendidos en la mayoría de Latinoamérica. Mientras que el pobre Citroën, aunque es uno de los Citroën más vendidos de la marca, obviamente no quedan ni siquiera en el top 20, ni siquiera en el top 30 de los autos más vendidos. Por lo tanto, obviamente, no hay competencia, vender un Citroën de segunda mano es bastante difícil. Por lo tanto, obviamente, gana el Renault Logan, sobradísimo este punto. Cuatro para el Logan, uno para el Citroën. Fin del paredón. De lo anterior podríamos decir que ando casi cuatro millones de pesos menos. Te haces un carro cuatro aún veces mejor que el otro. Quieres saber mi video. Sin embargo, tranquilos que aquí saquen los dos rubros aparte que yo siempre suelo dar. Los padres de familia y también los tecnológicos. Bueno, un padre de familia, ¿cómo lo vería? Pues solamente busca la seguridad para su familia. Viéndolo desde ese punto, bueno, solo para Colombia, juntos son buenas opciones, aunque Logan desde su versión barata trae cuatro airbags. Por lo tanto, por precio y seguridad sería la mejor opción el Logan solo para Colombia. Mientras que en el resto de Latinoamérica el Logan no trae tantos aditamentos de seguridad. Por lo tanto, ahí sí el Citroën sería la mejor opción para los demás países de Latinoamérica. Y ahora los tecnológicos que solo miran confort y equipamiento no les importa nada más. El Citroën es más confortable y silencioso. Además trae aditamentos de entretenimiento y conectividad que Logan no trae. Supongo además yo tratándolos de entender que para quienes le dan importancia extrema a este ítem es de recalcar que el Citroën da más presencia y da más prestigio. Decir tengo un Citroën, sé el IC a decir tengo un Logan, obviamente no. Por lo tanto, para los tecnológicos y amantes del confort, obviamente les recomiendo el Citroën. Sin embargo, ustedes saben que el dueño del canal soy yo, entonces nada que hacer. Yo lo miro desde mis ítems que dije arriba. ¡Pum! Gana el Renault Logan este pareón. Próximo enfrentamiento queda Renault Logan versus Fiat Cronos 1.3. Y ustedes abajo escriban en los comentarios qué opinan de estos dos carros, del Citroën y del Logan. Y también quiero que me digan qué opinan o si conocen algo del Fiat Cronos. Nos vemos en una próxima versión del pareón. ¡Chao!